Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a Dragon Quest. Estamos aquí una vez más en Askanta, donde lo dejamos, ya sabéis, aquí no llegamos a hacer absolutamente nada porque esto era para este episodio, ¿no? Así que vamos a ello. ¿Qué os parece si, para empezar, vamos a echar un vistazo a los libros, ¿no? A ver si descubrimos algún tipo de receta o algo para el pote, nuestra querida olla. Que de momento va a ser que no. No hay nada. Mira, este sí, a ver. Un libro de cocina titulado Loco por el queso. Sí, mira, esto parece algo, ¿no? Una receta, tío. Cuajo en polvo, tenemos en el inventario, y leche fresca, también tenemos. Vale, a ver. Sí, ya lo sabemos, tío, con el pote se pueden hacer muchas cosas. Cosas guays y divertidas, a ver. Resumiendo, queso normal, leche de fresca más cuajo en polvo. Vale. Bueno. A ver, mira esta. La de las coletillas, hola. Ah, vale, o sea, que visten de negro por... Porque así, ¿no? Muy bien. A ver. Más recetas, a ver. La historia de las canta. Luna, que en el cielo estás. Si estás llena, acertarás. Con tu brillo a mostrar una puerta en un lugar. Vaya, bonito poema. En la colina buscaré, y en su cima esperaré. El brillo tal, 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 tal. Vale, sí, venga, a ver. ¿Me das algo o no me das algo, tío? No. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Siguiente estantería. A ver, aquí. Vamos a ver qué encontramos. Nada por aquí. Aquí sí, a ver. Más historias, más recetas, a ver. Los estantes están repletos de libros relacionados con las vacas. Entre ellos... El hombre que susurraba al oído de las vacas. Joder. El hombre que susurraba al oído de las vacas. Ojo, ojo cuidado, ¿eh? Ese hombre se acercaba a las vacas y, vamos, las cantaba, ¿no? Las cantaba ahí una nana para dormirse. ¿Qué crack? Enciclopedia láctea. Y hierba y pasto. Introducción. Joder, tío. Qué vida más triste para... Susurrarle a una vaca, ¿no? En fin. ¿Esto qué es? Grandes rocas. Un casco de piedra es una forma ideal de proteger tu cocorota. Además, es fácil de hacer. Vale. Esto me suena que ya lo hicimos, ¿verdad, chicos? Que es combinar un hacha de piedra. Hacha de piedra, perdón, que me como la D. Y... El gorro puntiagudo. Sí. Va a ser que sí, va a ser eso, ¿eh? Un poco tarde, esa receta. Pero bueno, nunca es tarde para coger estas cosas. Vale, trabajos en cuero. Introducción. Un poncho de pieles es un atuende de valor inestimable. Otra receta, ¿no? A ver. Vale, a ver. Poncho una piel de animal más una piel de animal. Tócate los cojones, tío. ¿Y qué mierda de piel de animal eres, tío? A ver. Joder, vaya recetas, tío, más cutres. No explica mucho, ¿eh? Piel de animal. ¿Qué tipo de piel puede ser, tío? ¿Animal muerto? ¿Animal vivo? En fin. Ya se verá. Hablando del pote, chicos, no sé si ahora pues habrá que mezclar cositas. Con el pote. Ya que aquí hay tiendas. Vamos a sojearlas, por cierto. Para empezar. A ver si podemos comprar algún tipo de cosa. Cosa nueva. Defensas, armaduras, armas, en fin. Armas supongo que sí. Vamos a visitarlas. Hola. ¿Dónde está el vendedor de armas, tío? A ver. ¿Eres tú? Sí. Tú tienes pinta que vendes armas, ¿verdad? Pues venga, saca la manta, tío. Hostia. Anochece. Y ya no está. Venga ya. Joder. Tío, ¿pero dónde os escondéis tan rápido? ¿Dónde coño os escondéis tan rápido, tío? En serio. Yo quiero hacer eso, tío. Quiero, según anochezca, pum, esconderme, tío. De la gente, tío. Joder. En fin. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué coño es, tío? Un brillo. A ver. Anillo de dama. A ver. A ver, a ver, a ver. Examinemos esto. Anillo carísimo y extravagante que una dama rica perdió. Defensa 2. ¿Para quién? Para Jessica, ¿no? Que es la que más baja tiene la defensa. Sí, vale. Equipado queda. Muy bien. Equipado queda. Por cierto, le quitamos el... El rosario este. Que le damos puntos de sabiduría. Pues compensa más equiparlo, ¿no? A ver. Espérate. No, sin antes. A ver si esto es equipable para alguien más. Sí, para los cuatro en general. Vale. Como es un accesorio, pues, como tal, es equipable para todos. Pero bueno. Para Yangus. Venga. Va a estar muy mono, ¿eh? Yangus con este anillo, tío. Perdón. Equiparlo, sí. Venga. ¡Hala! Toma, tío. Anillo rosa, para ti. Vale. Entonces esto sí. Se lo equipamos. Perfecto. Vale. Aupa, arriba. Vamos a ver. Vamos a hacer que amanezca, chicos. Así. Sin más. Vamos a descansar y pasar la noche. Pero ¿dónde cojones está la posada, tío? Aquí. Aquí. Vale, vale. Bueno. Sí, mejor, ¿no? Porque así visitamos armas y demás. A ver. Hola. Hola, posadera. ¿Tienes un hueco para mí? Sí, estamos exhaustos. Pero venimos nada más que para comprar armas, no para descansar, pero bueno. Vale. Sí, venga. He descansado bien. Ahí está, de día. Es impresionante la rapidez, en serio. La rapidez que tiene este juego para anochecer y amanecer, tío, eh. O sea, es increíble, tío. Me encanta. Vale, a ver. Eh, vendedores. He vuelto. He vuelto. ¿Creías que os ibas a escapar de mí, verdad? Pues no me da la gana. Venga, tú el primero. A ver. Vale, son clientes. ¿Somos clientes? Eh, sí. Sí, ¿por qué no? Clientes que van a invertir un poco de dinero. Si tu negocio... A ver. Es interesante. Pues, ¿por qué no? A ver. Bien, 75-83. Espada de acero. 2000. Vale. Aunque le dé más ataque... Eh... Yo, directamente, no lo compraría, chicos. ¿Por qué? Porque realmente tampoco le da mucho ataque. Son 7 puntos más u 8 puntos y no se va a notar. Realmente, además. Eh, ya sabéis que está equipado el boomerang reforzado. Y si compramos este arma, pues se pierde la posibilidad de atacar a enemigos múltiples. Con lo cual no merece la pena, ¿vale? Y comprarla para fabricar otro tipo de armas. Bueno, otro tipo de objetos. Con el pote. Mezclando otras cosas, pues tampoco. Porque no sale nada. Si no me equivoco. ¿Vale? Mezclando esta espada con otro objeto. Aquí tenemos este boomerang que es incluso menor. Nos baja el ataque. Nada. Bastón del mago. Tampoco. No lo compréis porque creo que ahora se puede obtener uno gratis. De una jarra o de un barril. Vale, este por ejemplo sí, mira. Arco estrecho. Para Angelo. ¿Vale? Esto sí. Esto sí, sí. Venga, para Angelo. Toma, tío. Venga, abre ahí tu bolsillo. Eso es. Suficiente. Pero espérate. Voy a venderte cosas, ¿vale? Mira, tenemos esto. Las piezas de cobre. Vamos a vender las tres, venga. ¿Qué le parece si me das 600 de oro? Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Venga. Mejor que nada. A ver, más cosas. Vamos a ver. Podemos vender. A ver, no sé quién tenía un boomerang. Era Riku. Un boomerang normal y corriente. A ver. O estaba en la bolsa. A ver. No, en la bolsa una mierda. Aquí no hay nada, tío. ¿Qué cojones tenía ese boomerang, tío? O lo usamos. Creo que lo usamos, ¿verdad? Para fabricar este, sí. Sí, sí, sí. Nada, nada. Nada, chicos. Bueno, venga, pues. Sin más. A ver, pasamos a armaduras. ¡Hola! Venga, sácame la manta. De armaduras. Vale, a ver. ¡Uh! Aquí hay mucho que comprar, ¿eh? Mucha defensa que aumentar. ¡Joder! Vamos a ver. Zarzilimos. Esto está equipado con... ¿Con quién está equipado esto? Con Angelo. Vale. A ver. Vamos a comprar... Esto. Para Riku. Venga. ¿Por qué no? Toma. Para ti. Un peto de hierro. Mil de oro. Defensa más cinco. Sesenta y siete a setenta y dos. ¿Merece la pena? Pues no. Este, por ejemplo, sí. Vale. A ver. Esto. Sí, también. Venga. Para Jessica, venga. Ahí está. Vale. Bueno. Si os sobra la pasta, en este punto, pues, comprar todo lo que queráis, ¿no? Toda la defensa que podáis potenciar. Maximizar, en este punto, pues... En fin. Nunca está de más. Pero bueno. Yo por mi parte voy a dejarlo así, chicos. Tampoco quiero gastarme todo, porque seguramente luego haya más cosas interesantes que comprar y... En fin. Vamos a ver. Bueno, pues, ahora que os parece, sí. Vamos a investigar cosas, ¿no? A ver. Vamos a entrar. Mapita, espérate. El pozo hemos entrado. En la posada también. Ah, espera, coño. Me falta visitar... Espérate, tío. Me falta visitar la tienda de objetos. ¿Dónde mierda está? ¡Ares tú! ¡Vaya! Me iba sin visitarte. Vale, que compres rápido. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu mercancía, tío? ¿La tienes prohibida? Pues no me extraña, porque vaya mierda. Negocio, me tienes puesto. Joder. Vale, a ver. Nada. Simplemente porque esto... No merece la pena comprar. Quizás unas cuantas plantas medicinales, pero ya estando la curación con dos personajes... Bueno, con tres, en este caso. Que tengo yo, ya sabéis, con Yangu's también aprendidas habilidad. En fin, bueno. A ver, por aquí. Nada más canta se encuentra en periodo de luto oficial por la muerte de la reina. Así que nada de hacer ruidos innecesarios. Vale, pero... Yo prometo que no voy a hacer ruido, pero dejadme pasar, ¿vale? Hacemos un trato. Venga, un pacto. Yo entro, pero no hago ruido. Robaré como pueda. Pero eso no hace ruido. A ver. Espera, vamos a ver. Han pasado dos años desde que el rey murió. La reina, perdón. El fallecimiento de la reina. El rey... No importa. Vale, pues no importa. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente misión. Siguiente... Estancia. Aquí dentro. A ver. ¿Qué tenemos? ¡Hola! La reina era muy inteligente y sensata. Era un gran apoyo para el rey. Si pudiera verlo ahora, seguro que le diría... Que lo superase. Oh, mira, un armario. A ver. Una vestimenta. Vale. Señora, te cojo prestado tu ropa, ¿vale? Si me queda bien, pues me la quedo. Si no, te devuelvo. Vale. Veamos. Aquí ya hemos estado. Esta es la iglesia. Este es el pozo. Que ahí no se hemos tirado antes. Aquí que hay. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh, mira! ¡Hola! ¡Guapa! ¿Qué me cuentas? ¡Qué guapa la jodía, no? Hostia puta, tío. Vale. A ver. Centrémonos, chicos. Entonces, esta ciudad está de luto porque... La reina ha muerto, ¿no? Hace dos años. Y de momento no sabe por qué. A ver. Aquí tenemos un... Un cuajo en polvo. Un puñalico de cuajo. Perfecto. A ver. Armarios. Mini medalla. Por aquí. Y aquí. Nada más. Vale. Este tipo que hace aquí mirando la pared, tío. ¡Eh! ¿Hola? ¿Lo has castigado a este, tío, mirando la pared? Pues sal, tío. Vaya peinado más guay que me lleva, eh. Hostia, tío. Parece una puta fregona, tío. No me jodas. Joder. Que nos vayamos. Pues espera. Que intento aquí coger lo que pueda y ya me voy, ¿vale? Venga. Hasta luego. Ese tipo no nos quiere aquí. Joder. En fin. A ver. Vale. Creo que todas las estancias están ya visitadas, ¿verdad? Vale. Nos queda lo siguiente. Nos queda entrar aquí. ¿Pero cómo se entra? Muy sencillo. Tenemos que... Eh... Entrar aquí cuando sea de noche, chicos. Para... Poder... A ver. ¿Se puede entrar ahora? Vale. Nada. Olvidar lo dicho. Se puede entrar. Vale. Pensaba que no. Que hacía falta... Entrar de noche. Pero veo que no. Vale. Sí. ¿Qué os trae a nuestro reino? Pues... De momento... Bueno. No se sabe por qué. Pero pronto lo sabremos. A ver. Sigamos inspeccionando. Más cosas. Más cosicas. A ver. Aquí, por ejemplo. Mira. Tenemos algo. Un trozo de musgo. Rojo. ¿Qué más? Planta medicinal. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, es la cocinera. Vale. Venga, pues... A lo tuyo. Esto lleva... A la parte de arriba, ¿no? Parece, sí. Ah, por aquí se puede bajar. Vale. Vamos a bajar. Bajar para llegar al mismo sitio, ¿no? Supongo. A ver. El mapa. Sí, nos indica aquí que estamos dentro de... El castillo. Pero, en fin. No hay... Indicación más exacta. Que digamos. Sí, pero aquí no hemos estado. A ver. Pero ya lo mío, como siempre. Abriendo primero armario. Rompiendo cosas. Y luego ya... Me centro en hablar con la gente. Vale. A ver. Sí. Es lógico, ¿eh? Eso lo hemos pasado todo, yo creo. Esa etapa, ¿no? Por jugar. La ropa a la mierda. Y mamá, pues... Chanclatazo que nos daba. Con la zapatilla. Vale, a ver. Por ahí hay mucho más. A ver. Me pierdo, tío. Aquí hay muchas puertas, ¿eh? Hostia puta, chicos. Aquí hay muchas puertas. Vale, aquí no hemos estado antes. Perfecto. Aquí venimos. A ver. ¿Y esta puerta se puede abrir? Sí. Me lleva al mismo sitio. Joder. Qué bien. Bueno. Pues... Por la entrada principal. Venga, a ver. Por aquí. Vamos a probar a subir o entrar. A ver. Esta puerta. ¿Dónde lleva esta puerta? Vamos a ver. Vale. Joder. Vaya vuelta más tonta estudiando, tío. Me cago en todo. Vamos a subir directamente. Venga, ya está. A ver. Madre mía. Más puertas, tío. Esto parece un laberinto. Joder. En medio de un castillo. Vale, a ver. Hola. ¿A ti te he visitado antes? No, ¿verdad? Porque ya es que ni me acuerdo, tío. A ver. No. Vale. A ver. La sirvienta de su majestad, Emma, ha trabajado muy duro en estos días... En estos dos últimos años. Perdón. No se ha tomado ni un solo día de vacaciones. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, el rey sigue pasando los días llorando. Debe ser muy duro para ella. Vaya, pues sí. Qué pena. Qué pena más grande, ¿verdad? Pero es lo que hay. En fin, es lo que toca. A ver. Vamos a probar a seguir subiendo. Pero, tío. Pero, ¿cuántas plantas tiene esto? Joder. Vale, aquí no hay nada. Aquí imagino que tampoco. A ver. No. Vale. Ah, espera, sí. Me voy sin esto. Espera. Mira, aquí hay armarios, tío. Vacío. Esto sí. Mini medalla. Vale. Otra más. ¿Cuántas tenemos? Por cierto. Vamos a mirarlo, ¿no? A ver. Tenemos 13 medallas. Vale. No sé cuántas eran en total, chicos. Creo que eran... Si os preguntáis cuántas son... Más de 100 sé que eran. No sé si eran 110 o 120. O más. Más de 120. Lo... Es lo que no recuerdo. Sé que sí eran más de 100. Lo único que me acuerdo, pero... Poco más. En fin. A ver, por aquí... Estamos en la azotea. Pasa algo. A ver. ¿Toc, toc? ¿Quién es? No te abren. ¿Estás bien, tu majestad? Es yo. Emmer. A ver. No has eaten nada de la comida que te he traído, tu majestad. Estaré seguro de traerle a tu favorito para el suerte. Por favor, tu majestad. Por favor, me responde. Muy bien. Te dejaré en paz. Oh. Vaya. Parece que no la... No la... Han respondido, tío. Hay que ayudarla. Venga, vamos a por ella. A ver. Seguro que nos cuenta algo. Interesante. A ver. Hola. ¿Me abres, por favor? Cerrado. Por dentro. ¿Y qué cojones hay de adentro, tío? Hola. No, no se puede hacer nada. Bueno, a ver, mira. Reunión. A ver, ¿qué nos cuentan? Vale, o sea, sabemos que el rey está deprimido porque la reina murió, ¿no? Vale. Vale, eso me suena a que nosotros vamos a intentar eso, ¿verdad? Animar al prójimo. Para que no se venga abajo la ciudad. No sé, me da la sensación. Ya veréis. No sé. No sé qué me sugerir. Ah, ¿una audiencia? Vale, sí, ¿por qué no? Joder, entonces para qué me pregunta si quiero verle, si luego no me quiere recibir. Ah, que volvamos cuando sea de noche. Vale, pues... Venga, vamos otra vez a descansar. Pero ya era de noche, ¿no? Aquí, ¿no? ¿O no, tío? Joder, a ver. Vale, vamos a ver. Vamos a mirarlo. Si es de día o de noche. Si es de día, pues descansamos otra vez. Hasta que anochezca. Y entramos aquí. A ver, por aquí no es. Vamos a seguir bajando. A ver. Pues va a ser que sí, que no es de día. Va a ser que sí. Bien, vamos a probar a descansar. Venga, otra vez. Hola, estoy de vuelta. He vuelto otra vez. Hombre, si tú impides que la gente descanse siendo tú el posadero, pues... Tu negocio, me parece a mí que no va a ir muy bien, ¿eh? Pero bueno, 40 monedas. Joder. Vamos a rebajita, tío. Vale, creo que lo he hecho mal. A ver, un momento, porque... Esto está mal. Vamos a ver. Tenemos que descansar hasta la noche, chicos. Porque es... A ver, seguramente sea... De día. Otra vez. Míralo. Bueno, está un poco... Anocheciendo, pero sí. Joder. A ver. Descansar hasta la noche, venga. Vale. Eh, kilicuá. Ahora sí. Venga, vamos a entrar. A ver. ¿Por dónde coño era? ¿Por arriba? Aquí está. Este es, ¿no? ¿Hola? ¿Eres el rey? Sí, rey pavan. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que irte al cielo y dejarme solo, querida Asana? ¿Sasa? ¿Sasa es, no? Sí, vale. Pensaba que había leído Asana. Pero no, es Asa, vale. Han sido años largos, tal, tal, tal y cual. Sí, vale. Está deprimido, ya lo sé. Pero para eso estoy aquí, tío. Venga, anímate. Vamos ahí. Tú puedes. Sé fuerte. Venga, que sí, tío. La vida sigue. Vale, venga. No hay mucho que hacer. Joder. Secuencia. A ver, otra vez sale. Esma. A ver. El rey sigue deprimido. No se puede hacer nada por él. No, imposible. Sí, bueno, está... Se puede subir, pero no se puede hablar mucho con él. Bueno, le perdonamos la vida, venga. ¿En qué quieres que hagamos, tío? Una fiesta, para él. Hostia, una idea. A ver. Sí. Como todas las abuelas. ¿Qué me vas a contar? Historias para no dormir. Estoy seguro que había una manera de hacer cualquier deseo que se realice. No, no es bueno, pero... Solo no lo recuerdo. Estoy seguro que debería ser feliz de decirme si fui a verla, pero... Estoy tan ocupada con el trabajo aquí, en el castellano. A ver, a ver. ¿Qué pretendes? Vamos a ver. Esta pretende algo, eh. Esta pretende que nosotros hagamos algo. Vamos a ver qué nos cuenta. Otra idea, venga, a ver. Sí, estaba claro, vale. Estaba clarísimo. ¿Qué favor quieres? A ver. En una casa al oeste de aquí. Cerca de un puente. ¿Vale? ¿Puedes preguntarle a la historia de la antigua historia sobre cómo hacer los deseos que se realicen? ¿Vale? O sea, tenemos que visitar... Esa zona. Y buscarla. Que va a ser lo más difícil. Bueno, no te preocupes, venga. Vamos a ayudarla, ¿no, chicos? A esta pobre desamparada. Venga. A ver. Vale. A la oeste de Ascanta, en una casa que está junto al puente. A un puente, vale. Bueno, venga. No te preocupes. Volveremos con información nueva. Para ti. Para que te... Te pongas bien. A ver. Somos así. Somos hospitalarios. Y humanitarios, ¿no? Hay que hacer el bien. Ayudar al prójimo. Que si no... En fin. Vale. Pues creo que ya aquí no hay mucho más que hacer, chicos. ¿No? Realmente. Salvo esto. Vamos a... Bueno, buscar el sitio, ¿no? Antes de continuar. Vamos a buscar este sitio. A ver dónde coño estaba. Por cierto, porque... Ahora que me acuerdo, me costó tela encontrarlo. La primera vez. Creo que me tiene... Bastante tiempo. Incluso más de dos días, si no me equivoco. Y en realidad era facilísimo encontrarlo, ¿no? Pero... Al principio, evidentemente, pues... Más contando con que... Bueno, hace años no había guías ni nada, ¿no? Todo ello, pues, era por tu propia cuenta, buscándolo, pero... ¡Qué hermosa mujer! ¡Más preocupada por su maestro, así! ¡Estoy impresionada! Un rechazador como ella... Es un tránsito más precioso para un rey. ¿Y tú dices que ella es de la misma edad que mi querida Medea? ¡Sí! No te hagas ilusiones, Trode. Espera, espera. Acepto el encargo por mi propia voluntad, ¿vale? No porque me lo digas tú. Que te quede claro. Este Trode, tío. Madre mía. Sí, venga. Vámonos. De aquí. Maldito Trode, tío. Nunca entras en la ciudad y si no me extraña, por otra parte, porque si no... Montaría el caos con su... Con su guapo... Aspecto. Hostia. A ver, lo siento. No tengo tiempo. Venga, hasta luego. Vamos a ver. Os preguntaréis, ¿dónde cojones está el siguiente punto? Chicos, esa casa, pues... Buena pregunta. Lo primero, vamos a dirigirnos... A... Aquí. La capilla ribereña, ¿vale? No hay que entrar, porque... De hecho, no hay... No hay que entrar aquí. Simplemente... El sitio para llegar está justo detrás de la casa esta. ¿Vale? Tenemos que cruzar un río, si no voy mal. Está justo detrás. Está por aquí. ¿Por aquí? Espera. No, está en la otra casa. Está justo... Detrás. Aquí detrás. Por aquí. Si los combates nos dejan... Joder. Venga. Vale. Por aquí, chicos. Bajamos por aquí. Todo recto. Cruzando el río. Llegamos a la siguiente parte. ¿Vale? Que no es... Otra que la cima de los deseos, me parece. Algo así. Donde ahí, pues, se pueden... Buscar información... Que nos han pedido, ¿no? Pero... Sí. ¿Qué os parece si ya cortamos aquí? Porque ya eso es otra parte. Nos metemos en otra parte del juego. Así que sí. Vamos a volver aquí y... Cortamos, chicos. Vaya, un combate. Joder. Vale. Pero ahora no me acuerdo si para guardar era aquí en esta caseta o era en la que está allí. Creo que era en la que está allí, ¿verdad? A ver, un momento. Espérate. Sí, era la otra. Sí, porque está ahí marcado el punto azul en el mapa. Muy bien. Pues... Vamos allá, chicos. Vamos a... A ver, no sé si esta... Esta vaquita tan maja y tan hermosa... Tiene... No. Más ganas de darnos más leche. Parece que no. Parece que no. Bueno. Pues nada, chicos. Fin del... Episodio. Espero que, como siempre, pues, os haya gustado. Comentarlo, a ver qué os ha parecido. Gracias a los que me seguís. Chicos, chicas. Un placer seguir con este gran RPG. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.